Empezamos con la primera entrevista del día junto con el vocero del INAMI. Estamos hablando del señor Javier Macas, analista de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Javier, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Noticias. ¿Cómo está? Buenos días. También un gusto poder compartir con todos ustedes en este espacio. Cuéntenos, el ministro de Energía, Antonio Goncalves, anunció hace pocos días que se ha iniciado el proceso de bombardeo o estimulación de nubes para provocar lluvias en las distintas hidroeléctricas del país, similar a un primer intento realizado meses atrás. Pero ¿en qué consiste? ¿Qué es exactamente esta estimulación de nubes? Lo escuchamos, Javier. Bueno, la técnica de siembra de nubes es algo bastante nuevo, digamoslo, en nuestro país y en nuestra región. También como tal ha sido muy poco explotado, por decirlo así. Sin embargo, si hay estudios en otros países, en Estados Unidos y México también, donde pues sí suele llegar este a favorecer mucho más la ocurrencia de precipitaciones. Pero esto prácticamente lo que consiste es en inyectar a la nube como tal, el vapor de agua, cierta sustancia que generalmente es el yodoro de plata, para que ésta llegue a condensarse. Es decir, se llegue a favorecer la nube, el proceso natural que tiene de condensación para que ese vapor de agua se convierta en agua, pues sea mucho más rápido y en una mayor cantidad. Esta técnica de nube tiene que aplicarse de una manera pues bastante detallada. Es decir, no la puedo yo aplicar a cualquier nube. Tiene que ser una nube a cierta altura, con cierto espesor y con cierto volumen. Y que también de que por sí ya tenga una probabilidad de llover. Si yo le echo, por ejemplo, a una de las nubes que estamos viendo actualmente, como las de Quito, no va a llover. No va a funcionar, porque tiene que ser una nube de que por sí ya tenga una coloración grisácea que ya sea muy cargada. Y pues esta técnica lo que hace es con este componente químico favorece la condensación y podría generar un momento de precipitación, condensarse aún más todas las gotas de nube. Generalmente esto se lo suele hacer por bombardeo directo, otra vez de rociadores en aeronaves también se suele hacer. Pero representa un factor también bastante importante a considerar. Es el tema de las turbulencias que podríamos tener y de la orografía como tal. Es decir, si yo lo hago en zonas cercanas a las montañas, es más difícil de que caiga en un punto en específico en el que yo estoy esperando porque suele dispersarse aún más. Esta técnica, como digo, es algo nuevo. Nosotros también no estamos tan al tanto de los detalles de cómo lo están haciendo. En este caso, la parte de energía, como lo han mencionado. Pero la técnica como tal, el proceso, la parte teórica es la que les mencioné. Ahora, el gobierno también ha indicado que el programa, este programa de bombardeo de nubes es una de las medidas adoptadas por el Ministerio para prevenir la pérdida de la hidroeléctrica Mazar. Pero, Javier, ¿cuáles son otras alternativas? Y también y sobre todo, ¿hay garantías de que esta generación de nubes realmente pueda servir para un poco aminorar la crisis eléctrica que está sufriendo el país? Bueno, garantizado el resultado de que esta siembra de nubes llegue a ser totalmente efectiva, no lo sabría decir porque nosotros tampoco como Minami tenemos el acceso a los datos o a lo que están haciendo. No lo sabemos más allá de lo que también hemos escuchado. Sin embargo, naturalmente sí tenemos las condiciones para que llegue a darse en procesos de precipitación. Es decir, así se esté bombardeando o no en este caso en un punto en específico a las nubes, sí tenemos una probabilidad de que llegue a generarse eventos de precipitación propiamente por la circulación de viento, propiamente por humedad que viene desde la cuenca amazónica, lo cual pues podría verse este fin de semana reflejado en el aumento de algunas precipitaciones. Sin embargo, donde hay más probabilidad de que tengamos mayores condiciones de que se acoplen una serie de factores que faculten las lluvias en una escala más grande, podría ser a finales de mes. Es decir, el fin de semana que viene es probable que ya tengamos nosotros algunos episodios de precipitación que ya cubran gran parte, de hecho, de la Amazonía, gran parte incluso de la zona centro-sur e incluso de la parte de la región interandina. Sin embargo, la intensidad todavía sigue siendo la variable. Por ahora esperamos una intensidad que sea moderada y pues algunos casos puntualmente podría ser alta, ¿no? Tenemos que ir haciendo este seguimiento para poder ver si en realidad estas condiciones no cambian, ¿no? Porque en ocasiones esto es también una de las dificultades que tenemos como país, dar un pronóstico a largo plazo porque las condiciones a veces cambian. Es decir, a veces o se vuelve más intensa o se vuelve menos intensa de lo que se está esperando. Nosotros la próxima semana, entre el día miércoles y el día jueves, ya tendríamos una previsión más amplia con menor grado de incertidumbre para poder decirse en realidad lo que se viene de fines de mes y prolongándose hasta la primera semana a través de octubre, tiende a ser o no tan fuerte y tan generalizado, tal vez como lo estamos esperando hasta ahora. Hay que también recordar que los eventos de precipitación, para que lleguen a ayudar mucho al tema de los embalses y demás, es que tienen las precipitaciones también que ser sostenidas. Si yo tengo uno o dos días de precipitación y tengo una semana, dos semanas sin lluvia, no me ayuda de mucho porque gran parte, de hecho, de la lluvia, después de un periodo de déficit de precipitación prolongado, esta cantidad de lluvia primero va a tener que infiltrarse en el suelo, va a tener que primero llegar a saturar el suelo y luego, si sigue lloviendo, esta otra cantidad de lluvia, esta ya puede, por escorrentía y por otros procesos naturales, llegar a los cauces, llegar a quebradas, llegar a otras zonas de captación de agua y así, pues, llegar hacia la parte de embalses. Entonces, esperamos que las condiciones que favorezcan un poco más, tal vez, de manera paulotina, empiecen a darse desde, como digo, desde mediados del mes de septiembre. Ahora, Javier, el tema de los riesgos o la parte negativa que podría ocasionar esto, existe también definitivamente, sobre todo para recalcarlo, ¿no? Esos daños que podrían causar esta siembra de nubes, lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, incluso sin precedentes en Emiratos Árabes, Oman, Irán, según varios especialistas, es que no es que no aparecieron de la nada, tampoco afectó solo a las zonas que participan en la siembra de nubes. Por eso insisto, ¿eso es una situación que no va a provocar quizás inundaciones en un país como el nuestro, que también ha sufrido de aquello, Javier? Bueno, el caso en específico de lo que pasó en esta parte de Emiratos Árabes, lo que fue, pues es primero que tenían ellos ya una afectación natural de una depresión, ya formándose de cierta manera una depresión casi tropical, digámoslo así, en el cual ya tenían una incidencia, una probabilidad alta de eventos de precipitación. Lo que hicieron ellos es utilizar una técnica de siembra de nubes con drones, que es mucho más efectiva, es mucho más precisa que hacerlo a través de un bombardeo manual o hacerlo a través de una avioneta. Porque al ir con el drone, uno va directamente, por decir así, al núcleo, a la zona más densa de la nube. Entonces, ellos primero, es muchísimo más cara, esto también hay que recordar, ¿no? Entonces, primero, al sembrar tan preciso en tantos puntos, con tantos recursos que ellos tienen, pues lo que hicieron es, sí, ya tenían un ambiente saturado, y viene a llegar toda esta cantidad de humedad que llega a sobresaturar. Pero de por sí, de por sí solo, una siembra de nubes no puede provocar una cantidad de precipitación tan alta si las condiciones naturales no lo permiten o no están propensas a ello. Nosotros deberíamos tener el desarrollo de condiciones muy fuertes, muy específicas, como para que llegue a generarse algo así. Y nuevamente lo repito, es una técnica nueva, una técnica que nosotros tampoco tenemos todavía los resultados de cómo ha dado o cómo se han presentado estas siembra de nubes antes. Es algo que se está desarrollando aquí, se tendría que ver, pero por procesos naturales, por ahora, tenemos que la cantidad de precipitación sí puede llegar a ser alta, de proceso natural. Esto en la parte de la región amazónica, ¿no? En las zonas de la cordillera todavía la probabilidad es un poco más variable de que pueda llegar a ser entre ligera, moderada. Pero como digo, tendríamos nosotros un escenario, una perspectiva más bien, con mayor precisión entre el día jueves de la próxima semana, donde ya se podría saber si es que el fin de semana en realidad vamos a empezar con eventos de precipitación generalizados y también saber si es que la intensidad va a ser. En este caso, y como es de conocimiento de todos, está de bastante interés esta información, emitiremos algún comunicado oficial. Y de ser el caso, pues alguna advertencia como las que solemos emitir, tanto por precipitación o por temperatura. Muy bien, queda bastante claro, Javier. Entonces, muchísimas gracias y estaremos, pues, dialogando en próximas emisiones de Unnoticias para, precisamente, no saber cómo va desarrollándose esta situación climática, sobre todo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias también. Que tengan un buen día. Javier Macas, pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI.